Esta 25 edición de la Regata Illes Baleas Clásics coincide con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes. Y nosotros tenemos la suerte de poder contar con una entrevista muy especial y es que tenemos al general Carlos Pérez Urruti, que hoy dará una conferencia sobre esta gesta histórica. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer poder estar con vosotros para poder hablar de un hecho tan importante para la historia de España. Una gesta histórica que no solamente fue a nivel español, sino a nivel mundial, obviamente. Y yo quería empezar la entrevista preguntándole si a día de hoy existen dudas de la españolidad, por decirlo de alguna manera, de este hito histórico. Bueno, la gesta es 100% española porque lo que pretende este viaje, esta expedición, es llegar a las rutas de las especies por la zona del mundo, digamos que en el Tratado de Tordesilla le corresponde a España. Portugal hace su intento bordeando África por la parte del mundo que le correspondía y España lo hace por la parte yendo hacia el este. Lo que sí es verdad es que el autor intelectual de la expedición es Magallanes, que es un gran marino portugués, y que Magallanes primero le ofrece el proyecto al rey de Portugal. El rey de Portugal lo rechaza porque él ya tiene su expedición bastante avanzada, yendo por África, y rechaza el financiar y el apoyar esta expedición. Y es ante este rechazo cuando Magallanes se lo presenta a Carlos I de España, y este firma unas capitulaciones, un contrato entre el Reino de Castilla y Magallanes para hacer esta expedición, le da la financiación, le da el apoyo de los barcos, y se hace por la ruta, digamos, apoyándose en territorio español por el Tratado de Tordesillas. Luego, evidentemente, la gesta es totalmente española, porque se hace con medios españoles, con financiación española, por zona del Tratado de Tordesillas correspondiente a España, y con una, efectivamente, las expediciones, hay marinos de toda la nacionalidad, los otros cuatro capitanes de los barcos son españoles, pero digamos que el proyecto es español, con un autor intelectual portugués. ¿Qué impacto tuvo en la época? Se tardaron tres años a conseguir la gesta, a poder dar la vuelta al mundo. ¿Qué impacto tuvo a nivel científico, económico? Porque, claro, se descubrió esta nueva ruta, es pensar también, hace 500 años, que no había prácticamente cartas marinas por esa parte, por ese lado, es decir, era totalmente inexplorado. Efectivamente, era el gran mérito de las expediciones que van a lo desconocido, van en base a unas teorías de que la Tierra, bueno, la Tierra se sabía que era esférica, pero no se sabía realmente el tamaño, no se sabía exactamente si había un paso para atravesar el continente americano y llegar hacia Asia. El haber culminado esta gesta, pues lo que tuvo como consecuencias directas, primero, que a España le dio un dominio del mar, en base al conocimiento de todas las costas, de los vientos, de la cartografía, a fin de cuentas, era un conocimiento que solo tenía España. Esto, unido a otros hechos, dentro de la gesta, no solo se da la vuelta al mundo, se logra demostrar que se puede llegar a las Molucas, yendo por el Pacífico, y se crea, digamos, el primer asentamiento español en el Pacífico, que es las Islas Filipinas. Todo esto a España le da, junto con la expansión de Hernán Cortés, el descubrimiento del Pacífico, pues esto a España le da una ventaja tremenda, que le hace ser la gran potencia mundial de esa época. Y luego hablemos de las condiciones, porque claro, hoy en día tenemos apartología, GPS, tenemos de todo, para, incluso hoy en día, es complicado llevar una gestación, que obviamente el último récord está en unos 40 días, en esta ocasión fueron tres años, menos, pero sí que me gustaría hablar de las condiciones a las que se enfrentaban, porque, por ejemplo, salieron casi 300 tripulantes, llegaron 18, 5 navíos, llegó uno, es decir, fue muy complicado y muchísima gente se quedó por el camino. Fue una empresa muy dura, nunca se calculó que fuera a durar los tres años que duró, siempre, yo creo que la idea era que Asia estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. Lo mismo le pasó a Colón, Colón, si no hubiera descubierto América, no hubiera, se hubiera muerto, porque Asia estaba mucho más lejos de lo que ellos esperaban. Se tiene que hacer frente, claro, el navegar por esos mares en situaciones desconocidas, pues gran parte de, alguna de las bajas de la adquisición son por naufragios, por peleas con los indígenas del lugar, muchos mueren por enfermedades, el escorbuto, no se conocía todavía el efecto que tenía el escorbuto, la falta de vitamina C, mueren de hambre, mueren de todo, prisioneros por Portugal, porque Portugal, que España logre culminar la gesta, les supone perder el privilegio que tenían hasta entonces de ser los únicos que tenían las frutas marítimas para llegar a las Islas de las Especies. Y todo esto hace que al final van dejando por el camino muchos de los marineros que empezaron la expedición y llegan solo 18. Realmente no es que los demás murieran, unos llegaron más tarde, hubo más marineros que tuvieron que, parte de ellos se quedaron en Cabo Verde, prisioneros por el Reino de Portugal, cuando ya desesperados, a punto de culminar la circunvigación, no tienen ya comida, se han comido hasta los cueros de los cinturones, y entran en Cabo Verde para poder hacer víveres, y ahí caen prisioneros unos cuantos. O sea que realmente tiene muchísimo mérito porque van sin tener conocimiento de lo que se iban a encontrar. Y con una fuerza de voluntad y un espíritu indumable que les hace superar todas las dificultades y logran terminar la hazaña. Hábleme ahora de la figura de Juan Sebastián Elcano, porque claro, hablábamos al principio de Magallanes, que era quien tenía esta iniciativa, pero Magallanes fallece en Filipinas, es decir, no llega a completarla, y es Juan Sebastián Elcano el que sí ya conduce, en este caso el último navío, el Victoria, hasta España. Hábleme de su figura, porque además lleva el nombre del Buque Escuela de la Armada, y realmente daremos mañana desde la regata de Yes Classics BLEAS el busto de Juan Sebastián Elcano al ganador. Juan Sebastián Elcano es el beneficiario de todos los problemas que va atravesando la expedición. Él ni siquiera era el capitán de una de las cinco navos, era un contramaestre de una de las naves. Cuando, a medida que van cayendo bajas, él llega a ser el capitán de la nave Victoria, y él digamos que tiene que tomar la decisión de, bueno, primero continuar la expedición, porque todavía no habían llegado a las Molucas, donde estaban todas las islas de las especies, y él culmina la expedición, llegan a las Molucas, compran, llenan la nave de la Victoria, la llenan de clavo y de especies, y decide, en contra de lo que estaba contratado, de lo que estaba pactado con el rey, que era siempre por zonas o dominios del rey de España, lo hace, decide hacerlo, completar la vuelta al mundo, y seguir navegando hacia el este, porque yo imagino que, una vez que han comprobado que el Pacífico es mucho más grande de lo que habían calculado inicialmente, y el desconocimiento de los vientos que había en la zona, la navegación de vuelta se le debió hacer muy cuesta arriba, y yo creo que por ese motivo decidieron hacerlo esquivando todas las costas, para evitar la interceptación de los barcos de la Armada portuguesa, y eso fue lo que le hizo ser el gran protagonista, de ser la primera persona que había dado la vuelta al mundo. Esto en la Armada, pues efectivamente, se le ha reconocido, el buque, no es el buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, pues está, tiene el nombre, en un homenaje a este gran marino. Y para acabar, sí que me gustaría hablar, ¿no?, de las celebraciones que se están haciendo en este aniversario, ¿no?, este quinto centenario de esta gesta, que, claro, se inician en este 2019, entiendo que se irán alargando, pero ahora donde estamos, que es la rega de Reyes Baleas Clásix, usted da una conferencia, pero además tenemos un busto que será entregado al ganador absoluto de esta 25 edición. Sí, efectivamente, la Armada, pues dentro de los actos de celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación, pues ha promovido en las principales regatas en que tiene lugar en España, pues un trofeo que lleva el nombre de Juan Sebastián Elcano. El pasado 10 de septiembre, el pasado 10 de agosto en Sevilla se inician las celebraciones del viaje de salida, porque son tres años lo que dura el viaje. El viaje arranca en Sevilla y digamos que tiene dos salidas. Una primera salida en Sevilla, que es la que se celebró el pasado 10 de septiembre, el pasado 10 de agosto, y el día 6 de septiembre es cuando sale la expedición definitivamente de la península con rumbo a las Islas Canarias. El 6 de septiembre habrá más celebraciones en esta decencia de Sanlúcar de Barrameda y durante estos tres años pues se estarán... Yo creo que todo lo que celebremos es poco. Todo lo que se haga para celebrar esta hazaña, lo que supuso para el mundo y lo que supuso para España, todo está bien empleado. Y la verdad que es una alegría que dentro de las regatas que se han seleccionado para dar este trofeo pues este es la regata de Illes Baleares.